Bueno, lo prometido es deuda. Les había hablado acerca de... Bueno, ni les prometí nada, ¿verdad? No solo hace promesas. Pero les había dicho que les iba a grabar un video acerca de lo que simboliza, significa tener el cabello largo. En mi caso, tengo el cabello algo largo. Ahorita me lo soltaré. Pero, bueno, ¿por qué tener el cabello largo? ¿Por qué no? ¿En qué momentos sí? ¿En qué momentos no? A lo mejor este tema da para hacer varios videos porque puede ser muy profundo lo que podamos llegar a comprender de esta situación. Parecería algo absurdo, pero vamos a comenzar con esa palabra, absurdo. Yo les pregunto a ustedes o te pregunto a ti, que me estás viendo, o si me están viendo varios en un solo dispositivo, les pregunto a ustedes. ¿Te has preguntado o se han preguntado por qué la naturaleza los da el cabello largo? ¿Por qué los da esa posibilidad de que nuestro cabello crezca largo, al igual que las uñas? Digo, vas a decir, sí, porque es desecho, el cuerpo lo necesita sacar, las uñas también son desecho, ok. ¿Pero por qué? ¿No será porque tiene una razón de ser? ¿Por qué la naturaleza te da pestañas? ¿Por qué te da cejas? ¿Por qué te da barba? ¿Por qué las mujeres no? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Con esa pregunta, ¿no sería absurdo cortártelo? ¿Dónde hay peluquerías en la naturaleza? No hay. ¿Entonces por qué cortarlo? Obviamente el gusto se rompe en géneros y habrá decisiones que unas personas compartan y otras que no. Yo he tenido el cabello corto en varios periodos de mi vida, al igual que lo he tenido largo en algunos periodos. Entonces les puedo hablar desde mi experiencia, cómo lo vivo yo y en base a cómo lo he vivido a partir de lo que me he informado, de lo que he investigado. Entonces, por eso es que me he atrevido a hacer este video. No es nada más buscar información y decir, ah, voy a hacer este video porque esto encontré en Google y ahí está, ¿no? No, no, no. En base a mi experiencia, en base a mi investigación y pues para que tengan una opinión o un punto de vista, pues de alguien que lo ha experimentado, de alguien que sabe de qué habla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de historia. Ah, historia de la chida, ¿no? De historia entretenida. Bueno, pues resulta que antes nuestros ancestros no se cortaban el cabello. Tenemos ahí, por ejemplo, una cultura o una tribu que a mí me gusta, ¿no? Que pues es la tribu de los indios pieles roja, por ejemplo, ¿no? Todos los indios, ¿no? Pero bueno, para que más o menos los ubiquen. Cabello largo, cabello largo, ¿no? Y gente es grandota, ¿no? Y el cabello imponía. Digo, si tú le cortas el cabello a un indio, bueno, ya los indios actualmente pues están casi extintos, pero si tú le cortas el cabello, ¿cómo se ve? Se ve raro, pierde algo, pierde fuerza. Bueno, durante el largo de la historia, por los periodos de guerras, pues resulta que el cortar el cabello a una persona, a un hombre, en lo particular que eran las personas guerreras, que también las mujeres entraban a la guerra, pero más los hombres. Era un acto de sumisión, era un acto de cortarles su fortaleza, su poder. De hecho, tenemos ahí lo que le pasó a Sansón, ¿no? O lo que se dice que le pasó a Sansón. Le cortaron su cabello y perdió su fuerza, perdió su fe, ¿no? En fin. Algo se pierde, algo pasa. Sí, Cuauhtémoc, se pierde el cabello. Bueno, algo más profundo, algo a nivel energético, que es a donde quiero llegar. Ahora, en otras culturas como el Japón, Corea, los asiáticos, se acostumbra que a las mujeres se les recorta el fleco, se les deja, ¿no? El fleco que les tapa la frente. ¿Por qué se hace eso? ¿O de dónde viene esa práctica? Bueno, pues estudios practicados hoy en día nos dicen que en la frente nuestro cráneo es poroso, que permite la entrada de luz. Obviamente no es como una ventana que está abierta y entra así la luz, definitivamente, ¿no? Pero sí alcanza a entrar un poco de luz. No es una caverna totalmente oscura. Ahora, ¿hacia dónde entra? Y esa es la parte interesante. Entra hacia nuestra glándula pileal. Nuestro tercer ojo, que muchas culturas dicen que el tercer ojo son las puertas de la percepción. Las puertas de la percepción son los que nos van a mantener despiertos, conscientes, ¿no? Que hoy en día hay muchas maneras de tapar esa percepción, como es, por ejemplo, el consumo de flor. El agua le pone un flor, se calcifica la glándula pileal y se pierde esa percepción. Entonces, obedeces lo que la gente te dice. Bueno, pues resulta que en la cultura asiática a las mujeres se les dejaba el fleco para tapar la entrada de esa luz. Y entonces poder hacer que las mujeres sean más subisas. Y si ustedes lo ven, es real. Yo conozco varias personas asiáticas, las cuales tienen su flequito y he conocido, he tenido parejas inclusive que se han alejado su flequito, por moda, obviamente, y vaya que han sido subisas, ¿no? Y el fleco, digo, ahora que lo reviso, es un símbolo de una mujer subisa, ¿no? Pero bueno, si tú tienes el fleco así, no te ofendas, pero pues córtatelo y vas a ver que cambia o recógetelo y vas a ver que cambia tu actitud. Bueno, durante la guerra, en las otras guerras, a los soldados, se les corta el cabello. ¿Para qué? Para que el enemigo no les pueda agarrar el cabello. Pero sobre todo, para poder someter al soldado, al soldado, de poder ejercer, pues, violentamente contra otras culturas, ¿no? O contra otras civilizaciones o contra otras personas, ¿no? Digo, no sé si te das cuenta de lo aberralte que es, pero una guerra es un humano matando a otro humano. O sea, se está matando en la misma especie. ¿Dónde ves eso la naturaleza? Bueno, para que eso pueda suceder, pues hay que someter, hay que cortar el cabello. En las escuelas, órele, le cortamos el cabello y va a la escuela. ¿Qué hoy se está permitiendo ya tener un largo? Bueno, ya es una de las cosas tanto positivas, ¿no? De toda esta revuelta inclusiva, que de inclusiva no tiene nada, ¿no? Es todo lo exclusivo. Pero bueno, otro tema de otro video quizás. Pero bueno, cabello cortito y órele. Los esclavos se les rapaba. De hecho, hay una historia de los vietnamitas, que justamente la guerra de Vietnam, por eso fue que se perdió. ¿Por qué? Porque los vietnamitas eran bien astutos. Eran, pero sí, aguerridos. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían el cabello largo. Y con el cabello largo, ellos podían ser más hábiles para la caza de sus enemigos. Hay dato. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita vamos para allá. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Los atrapaban, les cortaban el cabello y luego dijeron, a ver, pero queremos que tus nativos nos enseñen las estrategias de guerra para poderlas aplicar contra ustedes. No, pues es que, pues, pues ahí están. Pero es que no dan una. No, 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 no arman. ¿Qué pasó? Llegó un líder y dijo, pues es que les están cortando el cabello. Mis soldados no son nada con el cabello corto. Pierden sus habilidades. Ah, ¿a poco sí? Bueno, cazaron otros, los dejaron con el cabello largo y fueron los que ayudaron, bueno, obligados, obviamente, a implementar estrategias en las cuales se pudo, pues, contraatacar a los vietnamitas y acabar con casi que la población vietnamita con el famoso, ¿cuál era el gas naranja, no? Y todo ese rollo. Y pues, bueno, ya lo demás es historia. Una masacre que no tenía que haber sucedido, pero el cabello largo, cabello corto, está involucrado. ¿A poco no es una historia interesante? Bueno, vamos a las explicaciones científicas. Y bueno, aquí en la parte científica vamos a tener que esos estudios los comenzó a realizar un yogui, yogui baján, ¿no? Cuando llegó a Estados Unidos. Ahí si quieren googleen quién fue yogui baján, interesante su historia. Pero él comenzó a explicar el por qué el cortarse el cabello, pues, no era, pues, lo mejor para una persona. ¿Y por qué? Comenzó a demostrar, y aquí eso le entra todo un rollo bien interesante, ¿no? Que, pues, vamos a decir es metafísica llevada a la ciencia. Ya, si se dan cuenta de lo que es eso, pero bueno. Vamos a hablar de la energía kundalini. Si no sabes qué es la energía kundalini, googlealo. Si quieres un video más, este, completo de lo que es la energía kundalini, con gusto te lo hago. Pero bueno, la energía kundalini es la energía vital de nuestro cuerpo. Es una energía que circula a través de nuestro sistema nervioso, de la médula espinal y el cerebro. Va de los genitales hasta la glándula pineal. Está relacionada. Por algo Freud decía psicosexual. Equivalido a lo que dices, lo que es arriba, es abajo. En fin. Es una energía que está constante en movimiento. Va de arriba, va abajo. Va de abajo, va arriba. Y está en constante flujo. No se puede quedar aquí ni se puede quedar acá. Tiene que ir de arriba abajo. Por X o Y razones. Ahorita vamos a ver por qué. Pero esa energía cuando llega, por ejemplo, a los agendulia pineal, es la que nos da la posibilidad de tener esa percepción, de ampliar esa percepción, percibir cosas que normalmente no percibirías. Cuando baja es cuando hay una liberación, por ejemplo, como el orgasmo. Y ahí va la energía kundalini. Entonces, lo que nos decía este yogui, decía que nuestros cabellos van a ser grandes concentradores para esa energía kundalini. Van a ser como una antena receptora de la energía que hay a nuestro alrededor. Van a estar así obteniendo energía. Y que va a ir directamente a nuestro cráneo, a nuestro cerebro. Y va a fortalecer toda nuestra energía vital. Tiene la lógica, ¿no? Yo les puedo decir que sí he encontrado algún beneficio. He encontrado diferencia entre traer el cabello largo y traerlo corto. Bueno, eso es lo que nos dice. Ahora, nos dice más. Nos dice más cosas. Eso digamos que fue a un nivel espiritual. investiga sobre la kundalini. Va a ser que está muy ligado a la espiritualidad. Los habla también a nivel de nutrientes. Y dicen que el cabello es un desecho de nutrientes. Sí. Pero hay un punto, hay un momento de nuestro cabello en el que comienza a desarrollar nutrientes, minerales, vitaminas. ¿Puedes creerlo? Yo no lo podía creerlo. Hasta que vi ahí la información. Miren, por ejemplo, nos dice que nos ayuda a producir fósforo, vitamina D y calcio. Imagínense. Ahora, imagínate con un baño de sol. Todo eso se incrementa. Y con el cabello largo, más. Ahora, hay otra... Yo esto no lo he probado. Sí me he dado cuenta que hay momentos en los que mi cabello ya no crece. Se estanca. Pero se dice que el cabello largo crece hasta el largo necesario para la persona que lo trae. Va a haber un punto en el que ya no va a crecer. Ahí se va a quedar como estancado. Y cuando se tienen las puntas abiertas, va a haber un momento en el que el cabello solito se va a cerrar. Ahora, eso yo te lo puedo decir. Si tú cuidas tu alimentación, pues obviamente va a ser mejor. Va a ser más rápido este proceso. Las puntas abiertas se van a cerrar. Yo estoy en ese dilema entre si me lo dejo más largo para ver si eso funciona o no, o ya me lo corto. Y ahorita te voy a decir por qué me lo pienso cortar o por qué también es momento... En algunos momentos es adecuado cortárselo. Bueno, entonces tenemos que la ciencia nos dice que fortalece la energía vital, la energía kundalini y produce o ayuda a producir fósforo, calcio y vitamina D. Y es aquí donde nosotros podemos entender cómo si nos cortamos el cabello, pues vamos a cortar ese conducto energético. No vamos a poder absorber esa energía de nuestro medio ambiente como tal. Que ustedes se dan cuenta hasta dónde crece el cabello. Hacia el suelo. ¿De dónde es donde más energía kundalini hay? En la tierra. Y eso lo dice Wilhelm Reich, ¿no? En su libro La Biopatía del Cáncer. Ahí también googlelo si quieren. Pero el cabello recoge esa energía. ¿Y va hacia dónde? Es lo que nos colecta directamente de la cabeza con la tierra, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno, perdemos esa capacidad, esa energía. Y ahora perdemos esos minerales. Pierdes fósforo, pierdes capacidad de concentración, capacidad de pensamiento. Pierdes vitamina D, pierdes fortaleza en los huesos. Pierdes calcio, pues también pierdes fuerza en tus huesos. Entonces, ¿se dan cuenta por qué realmente cortarse el cabello los debilita o los impide ser más fuertes? Ahí está la explicación científica. Ahora, también se dice que los dos cabellos son nuestras antenas que favorecen la intuición. ¿Se acuerdan que les había dicho de las personas vietnamitas? Bueno, ellos dicen que el cabello largo está muy ligado a la intuición. Si tienes el cabello largo, son como las antenas receptoras que te van a decir, ok, algo está pasando por aquí, algo pasa por acá. Y yo me he dado cuenta hoy en día que mi intuición se ha incrementado. Me cuesta trabajo todavía hacerle caso, pero ahí voy. He estado practicando eso y es más fluido. A ver, entonces, sí te puedo decir que es verdad, que trae el cabello largo. Inclusive, si ustedes lo ven, el cabello largo, cuando lo soltamos, impone. Genera una sensación de fortaleza, de imposición de la persona, ¿no? Una personalidad fuerte. Bueno, ¿qué te digo, no? A mí me fascinan las mujeres con cabello largo. Con cabello corto, no sé, siento que algo les falta. No sé en el caso de... En el caso, he estado con mujeres que les gusta el cabello largo. También he estado con mujeres que les gusta el cabello corto. Pero he escuchado que a muchas mujeres también les gustan los hombres con cabello largo. ¿Y qué se les hace muy masculinos? Eso es a lo que voy a llegar. ¿Qué pasa cuando tú rapas un león? ¿Cómo se ve? Pierde su fuerza, ¿no? Pierde ese vigor. Esa es la palabra. Pierde ese vigor. Una mujer pelona, pierde ese vigor. Digo, un vigor masculino, un vigor femenino, ¿no? Cada quien, el curso, cada cual. Pero se pierde. Se pierde. Entonces, ¿beneficios de traer el cabello largo? Mayor intuición, mayor carga de minerales, calcio, fósforo, vitamina D, mayor energía kundalini, mayor capacidad de poder lograr inclusive un orgasmo. Bueno, ¿y qué más te platico? Eso es por lo que yo he... Bueno, ahora, ahí te va. Ahorita caché, ¿no? ¿Yo por qué he decidido dejar el cabello largo? Bueno, yo lo hice por todo esto. Esto yo lo investigué ya hasta hace poco. Que ya te dio el cabello largo y dije, pues sí, es que sí tiene ciertas... Cierta lógica a esas cosas que me dicen. Que he investigado, que he escuchado, que me han llegado, ¿no? Así de, a ver, voy a poner a investigar. Y hace la introspección, así de, no, pues sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, sí es real. Yo me empecé a dejar el cabello largo porque quería ver, o más bien me quería solidarizar cuando mi hijo se cortará su cabello por primera vez. Que ya se los enseñé ahí en un video, ¿no? Que, pues, nunca le habíamos cortado el cabello en tres años y medio. Notamos que cambió, cambió la forma de ser de mi hijo. Ya no es tan perceptivo de esas energías pesadas. Le pusimos el vibratómetro a mi hijo porque mi hijo es muy sensible, un niño índigo, cristal, que percibe mucho la energía de las personas. Y cuando percibe una energía negativa se altera y los molesta y está ahí fastidiando. Y cuando percibe una energía bondadosa, una energía agradable, que son pocas, es un amor vilillo con esa persona. Su cabello largo. Entonces yo me solidaricé, o mi idea era solidarizarme con él hasta que él se lo quisiera cortar y yo cortármelo. Por eso fue que me lo dejé largo. Y dije, bueno, sería una buena relación de padre-hijo. Mira, hijo, cuando te cortamos tu cabello, yo me lo dejé largo y también lo corté para que no te sintieras mal, pero le se sintió mal. Él dijo, sí, me lo quiero cortar. Órale, ahí está. Y sí tuvo cambios en su actitud. Puedo decir que hasta le quité un peso de encima. Lo dejé estar más tranquilo de esas energías negativas. Un mundo de mucha negatividad, como para estar tan sensible, ¿no? Tan chiquito, quizás. Ahora yo no sé si cortarme el horno. Estoy en esa decisión. ¿Por qué otra cosa? El diccionario bioemocional. ¿Qué es eso, Cuauhtémoc? Se los he enseñado en otros videos. Es un diccionario en el que habla acerca de las enfermedades que simbolizan a nivel emocional, pero también nos habla de ciertas partes de nuestro cuerpo, de ciertas cositas. Y aquí está el cabello. Vamos a ver si se ve aquí. Cabello. A ver, ahí está. Cabello. Cabello. Y aquí nos dice muchas cosas. Pero vamos a ver lo que dice la misión y el tema, que es lo importante aquí. Dice, refleja fuerza, brillo, reivindica la libertad, demuestra poder, dignidad y fuerza, manifestar reivindicaciones, comunicar belleza, manifestar antelas para la percepción del exterior. Ahí está, ¿no? Ahí está todo lo que pueden ustedes encontrar en el internet. Aquí está, en un librito resumido. Entonces, sí, las personas, los niños con el cabello largo, las mujeres, los hombres, son bellos, poderosos, pero un poder personal, no un poder perverso. Ustedes vean las personas en el poder, cabello corto. Cabello corto. Los profesores, los administrativos, todo lo que tiene que ver con una dinámica social. Cabello corto. Un poder perverso. Gente que buscamos libertad, pues cabello largo, como somos, ¿no? Al natural, al desnudo. Entonces, ahora, ¿en qué momento se puede cortar un cabello? Cuando estás en una situación de mucha energía acumulada, de mucha energía negativa, de una limpieza espiritual profunda, de quitar karmas, ¿no? Porque ahí se va acumulando toda la energía y entonces toda esa energía va dando vueltas, va dando vueltas. Para cerrar ciclos, ¿no? Lo dicen. Pues por algo, ¿no? Para quitar esa energía y, órale, viene una renovación. Es como ahorita, y a lo mejor ahorita el invierno, miren, no sería mala idea. Darme la peluqueada para que, o el otoyo, que viene la caída, ¿no? De lo que son las hojas de los árboles. Le doy la peluqueada y viene una renovación. A lo mejor yo sí me paso a la máquina. Ya lo veré. A lo mejor les hago ese video, ¿quién sabe? Pero bueno, en ese caso, pues sí, terminar ciclos, una renovación profunda, una limpieza profunda, limpieza de karmas, cortar cabello. Ahora, ¿cómo se cortaría antes el cabello si no había tijeras, no? ¿Con piedras? ¿Con obsidiana? Buena pregunta, ¿no? Me acaba de dar esa curiosidad, voy a investigar acerca de cómo fue. A lo mejor un peluquero ha de saber. Me imagino que cuando estoy dando peluquería, le han de dar historia de la peluquería y ahí debe de saber. O ahí debe de estar esa información. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si tú eres peluquero y estás viendo este video, pues ahí házmelo saber, ¿no? Me interesa saber. De todos modos lo voy a investigar. Y pues bueno, ya me estarán viendo pelón. O bueno, no tan pelón, pero muy cortito. O me seguirán viendo con el cabello largo. Que vaya que ya está largo, ¿eh? Yo nunca lo había tenido tan largo. Y cada vez que me crece más, menos me lo quiero cortarlo. Vean lo más cabellera, ¿no? Ahorita está alredada y está aquí toda, pues, mal cuidada, pero... ¡Ah! Es una belleza de cabello, ¿no? Y no porque sea mi cabello, ¿no? Pues me gusta, ¿no? Me gusta el cabello largo. Y pues, no sé, siento que es una parte de mí, mi miembro, ¿no? Es como si me cortara un brazo o algo así ya. Así lo siento, ¿eh? Así de fuerte está la situación. Pero bueno, entonces... Ahí los vemos. Que esto se va a poner de pelos. ¡Gracias!